El DAS registró 183 millones de llamadas y apareció una reunión en la que el DAS de Álvaro Uribe hizo un acuerdo con dos empresas de telefonía celular en el año 2006. Estoy hablando de la empresa Comcel, que hoy es Claro, y Movistar. Otra de las revelaciones que trae el libro es que un detective del DAS revela que le entregó en las manos al expresidente Álvaro Uribe los seguimientos ilegales de la valija. El DAS se convirtió en una policía política para satisfacer el interés personal y político de Álvaro Uribe. En la administración de Jorge Noguera, el DAS del gobierno de Álvaro Uribe fue entregado a los paramilitares, eso no es un secreto, porque Jorge Cuarenta elaboró un fraude electoral que benefició al expresidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2002. Fue una empresa criminal, como lo definió la Fiscalía, para perseguir, interceptar, hacer montajes, chuzar y elaborar campañas de desprestigio contra cualquier persona que se opusiera a las políticas gubernamentales, como lo revelan los documentos del G3 y posterior a las administraciones de Jorge Noguera. Estoy hablando de Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo y Felipe Muñoz Gómez. Si bien Bernardo Moreno, el secretario general de la presidencia, fue condenado y María del Pilar Hurtado y el exdirector del DAS, Jorge Noguera, que fue condenado no por unas interceptaciones ilegales, sino porque es el autor intelectual del asesinato de Alfredo Correa de Andrés, quien fue asesinado por el DAS por el simple hecho de defender derechos humanos en Colombia, pues digamos que el marco del caso todavía está impune, de hecho el caso todavía no está cerrado, todavía no se sabe, digamos, no se ha establecido quién le dio las órdenes a las cabezas del DAS para que ejecutaran estas operaciones ilegales. Y el libro lo que pretende, primero, es no polarizar el debate, es contextualizar los hechos para que la opinión pública entienda por qué el DAS fue utilizado como una policía política para satisfacer el interés del presidente Álvaro Uribe, quien en múltiples discursos instigó al DAS para lo siguiente, cometer asesinatos, hacer montajes, hacer espionaje, seguimientos ilegales y campañas de... ¡Gracias! ¡Gracias!